¿Te gustaría ser un buen capitán? En pocos días va a salir a la venta en hotmart.com mi programa dirigiendo tu barco a la prosperidad. Un programa que en varias fases y con mi acompañamiento te va a enseñar técnicas, herramientas, ejercicios para poder activar tu prosperidad interna. Para desprogramar los saboteadores, los polizontes que hay en tu barco y que te impiden llegar a la prosperidad. Si realmente estás interesado en conocer este programa que cambiará tu vida, tienes que asistir a un webinario titulado ¿Cómo dirigir tu barco a la Isla Prosperidad? Dado que este programa solo va a ser para de momento máximo 25 personas, solo podrán acudir a este webinario las personas que estén muy interesadas en este programa. Para ello puedes pedir el link para ver esta Masterclass a alguno de mis colaboradores o a mí mismo en mis redes sociales. Nos vemos muy pronto en tu barco donde yo voy a ser tu ayudante de abordo. ¿Quieres? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!